Y ya estamos por aquí mi gente, esta vez es un vídeo y no es un directo porque esto va a ser demasiado épico papús Estamos aquí con los panitas Gino Hernández, Zuzu que nos han venido a apoyar Muchas gracias a todos Y el panita Levin como siempre que nos vamos a pasar la liga Pokémon para Levin Hombre, y yo me quiero poner un reto que es en la liga máster, o sea la liga Pokémon 2.0 Que me saldrá Pokémon al 80 a ver cómo es esa mierda Bueno pues vamos para allá con humildad bros Lo que pasa es que una vez dentro estamos en diferentes instancias y no estaremos juntos Así que no podré ayudarte en las peleas porque no podré verlas Hola Efe Así que tendrás que ir retransmitiendo o diciendo como Manolo Lama tío Ostria, podría serme avisado y hubiera hecho el pantalla compartida huevón Bueno, arreglado el problemilla ese de que estábamos ciegos Reanudamos la lucha Ojo, empiezas con Menusur contra Dugon Esto es fácil ¿no? No sé, hay que decir, bueno fácil, ya me he mirado irá Hay que decir, por si mis panas veis el equipo un poco cambiado No lo he aceptado, empezamos mal Si veis mi equipo un poco cambiado Es porque he entrenado mi equipo con humildad Cuando yo pensé en mi equipo Deja de evitar el ataque Deja de evitar el maldito ataque Cuando yo hice mi equipo Estaba pensando en este equipo Menusur se confirma que sigue siendo inútil Madre mía Si, 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 os haremos subido y ahora sigue siendo patético El juego me roba Ya actúa así Eh, no sé Gentile mismo Gentile es Tiranitar, cuidado que este es débil Pero con Con terremotos le hace mucho daño Mira, descanso Madre mía Gracias a Dios Este es el último vídeo Le van a dar la liga Pokémon Le van a dar bien duro a la liga Pokémon Tiene dos turnos Tiene Madre Dios Ha evitado el ataque, bro Ha evitado el ataque Ese Digon es Dios, eh Dios del esquive Bro, bro, bro Me cuenta esta bubeada Me asurbe Pero que es esto, bro Bueno, tampoco me ha quitado mucho, eh Golpe crítico Venga, a tu casa Hombre, el Tiranitar ahora es un chico Es un Gentile, de verdad Tiene la Supernova, la Cadenache Bloqueo el Prodigio Lo tienes tan Z Lo que no me sé Si tú dices que Después de cada combate Me reviven el Pokémon, ¿no? Me lo curan Pero muerto también Venusur Sí, sí, todo, todo Te pone todo al 100% El apres enemigo ha evitado el ataque, tío ¿Qué coño pasa? Oh de Dios Ya me hacen hablar mal ¿Qué coño pasa en este juego, bro? Claro que me va a matar Si me... Vamos ¿Diez ataques? El apres ha evitado el ataque Mira Ve, ve Yo no juego más a este juego Yo no juego más a este juego, bro Yo no juego más a este juego Nada, nada Pues sí, seguimos La batalla, eh También a un tuerto o algo, ¿no? Por ahí No lo sé No lo sé No lo sé Yo que pensé que eso lo era Es verdad que me dicen los panitas Que este juego tiene mucho Renegade Es verdad, eh Yo sigo Llamarada, bro Que evite la llamada también Es medio Porque hay hielo y agua ¿Pero tú te piensas que después de este robo Me importa a mí la estrategia, bro? ¿El robo quedó en las 30... Los 30 soníferos a Venus El robo va a ser el Super Drinfe Espérate Go, 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 go Go, go, go Gotta go fast Gotta go fast Gotta go faster, 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 faster Movin' at speed of sound A track Quickest hedgehog around Got ourselves in situation Stuck in a new location Without any explanation No top of relaxation Don't, 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 don't wake Voy a utilizar el sonífero Voy a ser táctico Espero que no lo esquives Ataque el primero ¿Por qué yo hubiese empezado hasta con danza peta? Por culo, ¿sabes? ¡Bio! ¡Aaah! 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 ¡Giga drenado a robar vida O a un zapétalo que ataca dos veces seguidas Pero luego se queda confundido Lo que quieras Giga drenado quita menos Pero te va curando Yo no iba a meter un rayo solar Ni me lo pensaba, ¿eh? Sí, pero tienes un turno de carga Y otro de lanzar el ataque Más de sus Sí, pero para eso estaba dormido Oye Es verdad Digo, ¿por qué no ha atacado? Vale Sí, se ha despertado Está con el Z arriba Creo que tiene sonámbulo Y con sonámbulo ataca un ataque random Que los que tiene, creo Bueno Qué pesado con el rayo hielo, ¿eh? Da igual Si me ha gastado la vida ahora Mira Mira qué rica ¡Mira qué rica! Ahí está ¡Ala! ¿A tu casa? Y ahora, fuga un ado Bien, 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 bien ¿Qué pasa? Que no sé por qué todos los Pokémon Tienen más velocidad que yo, ¿eh? De mis Pokémon Yo sé que no están entrenados Vale Esta es puro hielo Esta, pues... Si quieres darle a un zapétalo A muerte O intentar dormir Y... Giga drenado Todo, ¿ves? Hasta aquí, hasta... ¡Uf! Y espérate Que esto hará sus vainas locas Que se despertará Una vaina que se despierta Esto no ha terminado todo Mira, ¿eh? Uy ¿Ha hecho gira drenado? ¡Guau! Pues nos vamos a dar un festín con ella, ¿eh? Nos vamos a dar un festín A ver, ¿cuánto le quitas? Qué poco de jugado, ¿eh? Vale, bien, le quitas bien, le quitas bien Bien, sigue dormida Bien No, no, esta es mi estrategia Totalmente sólida Sin reneges ¿Eh? ¿Juego? Juego de mierda Ahí, ahí, ahí Ahora sí Ahora sí Bien, bien, bien Estás con la mitad de vida Ahora igual te hacen un rayo de hielo más Y te follan Pero bueno Cloister ¿Atacaré más rápido que este? Buah No las tengo yo Pero prueba Caramba Uy, tu ataque Tu ataque Sí, sí Sí, sí No, no, nada que hacer Este es el ataque más fuerte del juego Por lo que vi Este ataque Viene Mewtwo con el psíquico Y no hacen nada de Mewtwo con el psíquico Viene este con Igual Vale Gentilex Si le das con la roca afilada Los revientas Vamos, vamos Gentilex Maestro Pokémon Gentilex Ojo, ¿eh? Qué bueno El Pokémon este Que trae una pasiva ya de serie Qué bueno A ver, caramba, no A ver, caramba, me río Espérate Espera que empezas a bajar Está adaptado, está adaptado Cinco Uy, ¿en serio? Sí, sí Tal como ves, bro A ver, caramba Lo pensamos que no te mata Ahora Vale Otra vez Cinco Joder, ¿qué le pasa? Y esto debería matarlo de una ¡Ulo! Vamos a usar el primero Vamos a usar el primero Sí, el primero Y por el poción, ¿no? La primera La primera Táctico Ella seguro que también lo usará Ya verás A ver Ah, ¿no? No Es que nos está reservando para su Super Lapras, ¿eh? Cuidado porque su Super Lapras Es mucho Lapras Esto siempre ataca cinco veces A mí no me timen, bro Sí Debilitao con la tormenta Táctico Estrategia Vale, Lapras Ojo Importante Darle sí o sin el ataque Pues toma, hiperrayo Pues toma Dime que no te mata Te va a matar Desgraciadamente te mata Bueno, bueno Toma, hemos hecho el trabajo Vaya miedo Debía haber hecho la roca afilada, bro Hostia, pero ¿cómo he quitado un hiperrayo? Si en mi época hiperrayo era... ¿Qué? Es que eso estaba pensando yo Que en nuestra época de la game Bueno, claro, en nuestra época ¿Qué será hiperrayo hoy en día, panita? ¿Qué será hiperrayo hoy en día? Pero si tenía 150 de ataque Bueno, ¿le puedo quemar con el Charizard o no lo recomiendas? A ver Al ser agua-hielo el ataque es normal No sé Y a lo mejor tiene ataques tipo agua Que seguramente te jodan Y hielo también te puede joder Vamos con Gengar Me ha faltado algo eléctrico Es lo que me ha faltado, ¿eh? Sí Quizás un eléctrico Tuviese venido muy bien Pero no sé al principio Vale, tú tienes la gara rápida Atacas primero al principio No sé si haría el golpe bajo O la bola sombra Bola sombra Me gusta de la Game Boy Creo que era de... Bola sombría De más va ¡Hala, hazlo! ¡Buah, me va! Venga Te has quitado Te has hecho chiquico ¡Hala, hala, hala, hala! ¡Uy! Encima con restos Mal, pinta mal, ¿eh? Pulso sombrío Pulso sombrío quita bastante En principio Ha retrocedido Bien, 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 bien Tengo que debilitar la de una Porque si no la va a curar ¿Qué tengo para debilitar la de una? Blastoise con terremoto ¡Qué táctico soy, bro! ¡Qué bien estoy jugando sin Renegé! ¡Qué asque chung estoy hecho, bro! Sí, bueno, espérate Sí, Kiko te quita poco Sí, Kiko te quita poco No te preocupes ¡Blasstice! ¡Blasstice! No le he cambiado el nombre, ¿eh? Se nota que es un... Un Blastoise de alquiler Terremoto ¡Vamos! ¡Hala! ¿Pero qué dices? ¿Cómo? Espera No me voy a matarte el rayo Vale Sí, pero es que encima Se va curando más de lo que... Ya, eso es lo malo ¿Qué dices, bro? Empiezan las basuras bugueadas, bro ¿Qué ha pasado? Que no tengo el modo de matarlo a este yo Es lo que ha pasado ¡Ojo! Bueno, ojo No pensé que ponía... Va Vale No, pero no puedo utilizar rayo ahora El... El... Pulso hombro La sombra Esto, el que me queda puño a sombra Mira, ahí está Ahí está, vale Bueno, al menos se lo hemos sacado ya Sí Vale, a ver cuánto le quita Vamos, que dices que cuando saca de aquí Le ponga rayo a alguien, ¿no? ¿Trueno, dices? Sí, de trueno a Gengar Madre mía Pero vamos, para los siguientes combates... Bueno, sí, te esperamos... Si es que no tengo con qué matarlo Se va a hacer un 1 versus un 6 Tiene un yard por ahí, ¿verdad? No me acuerdo yo de eso ¿Cómo mato ya a este? Mientras él me pega golpes de media barra ¿Qué le hago yo? ¿Golpes de 10 de vida? Pues vamos a darle 10 de vida, va Vamos a darle 10 de vida Venga Venga, él me dio a barra Lea, pa Venga, yo le doy 10 de vida Vaya, va Mi cabeza sonaba mejor este equipo, eh Vaya F de equipo A la hora y siempre jodíamos Los siguientes serán más fáciles Eh... ¿Qué puedes hacer? Si no puedo hacer nada Tengo 3 Pokémon que son... Tengo un Dragonite, un Charly O sea, tengo aquí un... Y no va a poder hacer nada ninguno Es que es flipante Porque te va a hacer rayo de hielo Eh... Es flipante Eh... Es flipante Que le hago... Ataqueala, deja ataqueala, decías Claro ¿Cómo voy a dejar ataqueala en la liga de Pokémon, tío? Pokémon es así tan top Dejale un Pidgeotto Ataqueala Toma ataqueala, Pidgeotto Le quita más que a Kinga Efa, tío Qué Efe Qué Efe Y le daría un revivir Al Venusur Y a ver si... Y después si le puedes meter Una... Una cura a Venusur También sería a la puta madre ya A costa de la vida Habéis Pokémon, ¿verdad? De estos, sí Porque no hay otra manera Es que, te repito Es Jesucristo Sí, sí Qué falso, bro Qué falso El Pokémon más fuerte que tiene Qué falso Sí, pero no se puede hacer Cinco Pokémon Es el solo Es el más que tiene Pero no puedes hacerte Cinco tú solo No es una película De Steven Seagal esto A ver Ah, este juego Está más modificado que yo, bro Este juego está más... Da tu vida por el equipo ¡Ojo! Yo lo más en el Pokémon Que en el Suasa Créeme Pero porque tengo buenos recuerdos De la Game Boy Y veo como la han prostituido De tal manera Que digo Pokémon en qué te convertiste Ufff Ufff Ya, ya, ya Me está atacando primero siempre Te está atacando primero siempre Tu puta Ya, ya Me está atacando primero siempre Y su Pokémon más fuerte Ya, yo no entiendo nada, bro ¿Eh? Yo no entiendo nada Venga tú aquí, cara Antorcha Ven aquí Que te lo voy a explicar Cuidado que igual te hace psíquico, eh Sí, igual le hago gigadrenado Toma ahí Bien Toma ahí Bien, bien, bien Y solo porque soy humilde Espérate Que este va con... No Le iba a hacer un rayo solar, eh No, un rayo solar porque tienes que hacer el carga y el otro Sí, sí Toma tu casa, hombre Bien, bien, bien Menos en los finales, ¿has sido el MVP del combate? Este es el primero Yo no me paso esta liga, bro Si este es el primero, imagínate Que sí, que sí Que el primero es difícil Pero después es más fácil, coño No te rayes Que no Que el que tiene 50 dragones Como se los mato yo los 50 dragones, ¿no? Con ataques tipo hielo, ventisca Joder ¿Cómo ha costado? Joder ¿Ves cómo tiene los Pokémon a tope? Vale, espérate Este es el de lucha Acuérdate, lucha ¿Qué puede ser fuerte contra la lucha? El ataque ala de Dragonite Este menací ya está con el pilloto Y aquí va a ser el Jesucristo Ya lo verás Voy a acabar con el primero Vale Claro Este tenía 5 Onix aquí O Pokémon fáciles Bueno, tenía un Onix Himonchan, Himonli Mira, te ha enviado Stilix Este con el Charizard Lo hubiese reventado A ver, a ver, a ver A ver, lucha ¿Qué tienes? Lanza, petalo No, yo esto no lo respeto Para el Onix este no lo respeto Mira, un hombre De remoto, espérate Nada, nada ¿Qué haces? ¿Has atacado dos veces seguidas? Sí Bueno, da igual ¿Y ese tipo de chites? Vaya no sé qué ponía por ahí Ah Bien Y se encuentra confuso Sí, ahora tu Pokémon se encuentra confuso ¿Por qué? Porque después tienes ataque de danza petalo Como tienen mucho ataque Los phantamas son buenos Sí, los phantamas son buenos contra estos Pero ya verás como te tienen un puño trueno Un puño psíquico Y te revientan Tranqui ¿Sabes? No se lo vas a esperar Soy táctico Mira Hombre, va a tener 10 puños No, uno, 10 Ya lo ve Garra rápida Puño hielo Puño hielo, eh Puño tus muertos Porque me atacan Y según Gengar El ataque que me hace lo desactiva ¿Cómo va Gengar? Gengar, sí Gengar le ataca en un ataque Y desactiva Qué guapo Claro, aquí el truco que se ha sido Al tener a Gengar con psíquico Que les afecta mucho A los de lucha Ay, qué lástima, papu Que lo dejaba nada Qué lástima Claro, estos Pokémon en la Game Boy Y eran inútiles Y aquí serán dioses de la guerra Claro Ahora tienen puño trueno Puño hielo Y toda su puta madre Tiene ahí Gentile, cuidado que la roca Es débil contra la lucha, eh ¿Qué dices? Sí O sea, digo que ellos te revientan Tú dale terremoto Que lo matarás igualmente Pero, hostia Pues espérate Que esto queda un cojón y medio En mi universo, tío Este juego no lo quiero jugar más ¿De qué un Heamon Chan va a matar Este juego no lo quiero jugar No, no lo quiero jugar más No lo quiero, en serio No lo quiero jugar más este juego No lo quiero jugar más ¿En qué universo un Heamon Chan one Hitea? No, bro ¿Qué habéis hecho? Dragonite, Dragonite Saca a Dragonite ahí ¿Qué hicieron con este juego, bro? Y al ataque ala Este no Este tendrá patada cojonera Que te matará 3.000 Te matará Patada salto alta hielo Ah, papu ¿En qué te convertiste, franquicia? ¿En qué te convertiste, franquicia? A ver, ataque ala Debería funarlo Y lo funa, lo funa bien Ataque ala Y es que estoy muy perdido Ataque ala, bro ¿Qué te lo estoy diciendo? Ataque ala que es tornado En el pillote nivel 8, bro Vale Dragonite se cura Bien, 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 bien Me la paso llorando en estos vídeos PoliGrad Ataque ala Ataque ala Ataque ala Un rey hielo Su puta madre Espérate Ame, me one shotea Congelado Congelado Qué asco de juego, bro Qué asco de juego Debía haber jugado el remake De la Game Boy Y yo hubiera acabado hace un mes Oh, bro ¿Qué hago? Le doy a la X Hasta que se muera el Pokémon, ¿no? Porque está congelado Por la LX Podéis haber aprovechado Para revivir a un Pokémon Da igual A ver A ver Vale ¿Qué tenemos ahora? Bueno Venus Sur Con el gigadrenado Se ataca primero Correcto Se ataca primero Condicional Que asco, tío Oh, bueno, bueno, bueno Está contra la ataque Vamos, vamos, vamos El primer ataque Que no me quitan Tres cuartos de barra, eh El primero, eh Hombre, es que Venus Sur Es muy bueno Sí, sí Pero acuérdate Que tenía pugueado El Venus Sur Sí Pero lo has cambiado, ¿no? Este será otro Con otros stats El otro Uy, espérate Que sí, que sí Que nada Que puedes con él Que me saque al lleno De super jardineros Te voy a ti Te duermo Me va a violar Te duermo Quiero hacer un rayo solar, bro Es que quiero hacer uno Quiero hacer uno Dale Recarga y ataque Que sea lo que Dios quiera Sí, sí, sí Me la juego Me la juego Mira, mira, mira Vamos a ver un rayo solar Se fue amarillo Encara, Messi Encara, Messi Encara, Messi Vamos a ver si lo funa No lo funa Le ha hecho cosas raras La vida, eh Sí, porque tiene Avaya Zidra Coño dinámico La lucha Al principio No debería pegarte mucho Ah, bueno Pero te ha dejado confuso Hijo puta Tiene adrenado Tiene adrenado, tío El ataque de comodín Bien, bien, bien Bien, bien Bien, bien Ven, vamos Bueno, bueno, bueno Estamos ahí Eso tienes un Charizard Con ataque ala Las balas ¿Sabes? Chao, madre mía La ataque ala Me ha pegado una patada Bien, bien Envipi Envipi Envipi, bro Envipi Me han cambiado el nombre Del canal aquí Envipi No hace nada En toda la serie Pero llega a la liga Pokémon Y se saca el rabo Donde tiene que hacerlo Claro que sé Ah, el tomando Bruno A tu casa Vale, yo te lo tengo Como un curado Si para el siguiente Vale, acuérdate Ahora esta es Fantasma Fantasma Le puede afectar mucho Ataques psíquicos No sé si tienes ataques psíquicos Tú A ver, eso te iba a decir Vamos a hacer un inciso Mis panas que vean el vídeo Paritas, voy a hacer un parón Porque necesito Actualizar mi set de ataques Porque con el ataque ala No voy a llegar muy lejos Con el ataque ala Así que, un segundo Y después de este inciso Gente, en el que hemos aprendido Un total de cero ataques Porque no conseguimos Ninguna MT No le voy a enseñar Pistola a agua Pues vamos como Vamos con lo que hemos venido A muerte, a muerte Como sea muy gentil ahora También vamos a pelear Contra una señora de 70 años Malo será que perdamos ¿No? ¿Esto qué es? Esto es fantasma puro Esto creo que es la evolución De mis dreabus Triturar Triturar, bien Fuego fatuo Esto es siniestro Mintiles ha quemado Bueno, ese es el menos De mis problemas Exacto ¿Por qué? Porque te lo revienta Uy Bueno, bueno Usa poción aquí Abuela Usa usted una poción aquí Abuela Se resienta la quemadura Tiene restos Da igual, no importa Triturar Aquí os venía a comer Tiene rayo Pero si rayo te quita poco Vale, bueno Eso es porque está desesperado ¿Cómo te tiras para ataques? Para un Pokémon Quiero tirar ataques En contra tuya Vamos a celebrarlo Gentile va a ser el MVP aquí Aunque lo tenga que revivir 20 veces Venga, mira, mira Ya sácalo fuerte ya, eh Mira, a ver Tienes terremoto Y triturar Yo diría terremoto Terremoto porque tienes arena fina Y pegas más Onda certera, en serio Malo Malo que Es muy eficaz Olala Uy 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 ¿Por qué tiene esos Pokémon? ¿Por qué tiene? ¿Por qué? Qué rabia me da O sea ¿Veis? Cualquier versión de un Pokémon El Gengar Se gana todo mi equipo Mi Gengar es inválido El Charizard del rival Se funde todo mi equipo Mi Charizard No gana ni él solo ¿Qué es esto? Mira, te voy a sacar mi Gengar Venga Te voy a quitar 10 de vida Y tú me vas a bajar 3 barras Venga Duelo de Gengar A ver Venga Duelo de Gengar Venga Y soy más nivel que tú, eh Y soy más nivel que tú Y soy más nivel que tú, papu Mira, mira Papu Y te saco 3 niveles, papu ¿Quién entiende este juego, bro? ¿Quién entiende esta mierda? A ver, papu La tormenta de arena de Jinti La ha matado al menos Vale Tormenta de arena La que creo este juego, bro Uf Este era el Zubat ese Puedes aprovechar para revivirlo Sí, sí, sí Y sacar otra vez al Jinti Y hacerle un ataque tipo Tipo roca ¿Pero tú has visto eso? Eso son por los IV, ¿verdad? No, porque esta gente no debe tener los IV altos Mira, ni siquiera puede usarlo En la primera En la primera, no En la segunda Que es el remake Sí Uy, miedo Lo saco sin curarlo Pero bueno A ver A saber qué ataque te saca ahora Rayo hielo Seguro hace rayo hielo No creo Ida y vuelta Hostia, encima esto cambia de Pokémon ahora ¿Es muy eficaz? Bueno, pero le saco un ataque Uy, este es jodido No, no, no Esto es de lida y vuelta Lida y vuelta es un ataque Que tú atacas Y puedes cambiar el Pokémon Ah, bueno Pero ataco yo Digo, aún faltaría que atacara antes la serpiente Que locuro, ¿no? Locuro Eh, cuíratelo, cuíratelo Sin miedo A ver qué ataques tiene Arbok Arbok no debería tener buenos ataques No debería Rayo hielo Terremoto, su puta madre Venga, hombre Pero porque están modificados, papu Que ha ido el de host del juego Ha ido uno por uno Vamos a editar ataques Claro, aquí te sacan un Magical Y tiene rayo hielo Trueno Y me llama nada Porque la ha editado el host del juego Que esto no es oficial de Nintendo, bro Que el otro día nos quedó claro Eh, ya Es cierto Que no me acuerdo ahora Que esto no es de Nintendo Esto es un fumado en su casa Esto cogió las ROMs de Nintendo Y las modificó ¿Cuál es el terremoto aquí? Que está flotando Pero si estoy de vida Puedo hacer cualquier cosa Que voy a morir, da igual No, terremoto no Pone muy eficaz, eh Pero si está volando Y no la afecta Porque el terremoto es tierra Y este está flotando Pero si no afectara No pondría eso de no afecta O da igual No, eso si no afecta Es el tipo Aquí te dice que el tipo Sí que le afecta Vale Pero el ataque terremoto No porque está flotando el Wizzing ¿Con qué lo mató? Eh, yo de tiro Lo dejaría matar Y podrías revivir al Gengar Si quisieras O bien Eh, probar un ataque Pues atacas primero Y lo puedes reventar No creo que es un Wizzing No creo que es un Wizzing No creo que sea Koffing, ¿no? Wizzing Bien, sabe Ni siquiera lo tenía en la Game Boy Ya, ya, ya El Wizzing para mí Siempre era un poco inútil Bueno, explosión Déjate En el nuevo meta de explosiones Esa explosión va muy bien Sí En el nuevo meta Eso sí Eso sí Conviene muy bien con no Wairan Eh, ¿qué puedo hacerle? Pues Charizard y Amara Vamos, vamos, vamos para allá Claro que Charizard también es muy bueno Y no lo estoy usando, ¿eh? Mira, mira, ataca primero Charizard es muy bueno, bro Sí, Charizard tiene buena velocidad Mira, mira, mira Vale, bien, bien, bien Un baludo te va a evitar muy poco Vale, bien Ah, le puedes hacer un lanzallamas Si quieres Sí Y si le cura aquí Estaría bien, nada Igual también curan Solo a sus Pokémon más fuertes, ¿eh? Creo que está full editado, ¿eh? Pudiera ser Ya no tiene Pokémon fuerte Crobat le queda poca vida Así que te puedes fumar Con otro lanzallamas aquí Ah, no, tiene una tupe de vida, hostia Da igual No me va a hacer un over sub Mira, mira, bro Que esto, que es Rambo ya No le llamen Crobat Llámenle Saitama, bro No, me no Vale, si envenenado Te da igual ¿Por qué? Porque tiene mucho poco en la reserva Así que sin problemas Vale, bien No hay miedo, no hay miedo Tenemos ahí un Blast 3 En la recamara si hace falta Baja rosado Te suda la polla ¿En qué universo un Zuban mata a un Charizard, hombre? ¿En qué universo un Zuban mata a un Charizard, hombre? Vamos, vamos, vamos Blastoise ¡Ya estáis! Vamos, vamos, vamos A ver, ¿qué tienes? Trepa rocas Surf, vale Surf o cascada Surf o cascada Gigadrejado Espérate, espérate Espérate Se complica la quest Se complica la quest No te ha quitado mucho No te ha quitado mucho Tampoco tanto Bien, bien, bien Surf A ver si lo matas A tu casa, hombre Bien, ahí, bien, ahí Ojo Ojo que estamos ahí, eh Ojo que estamos ahí Vale, ahora cuidado Porque ahora viene el Lanes Y esto era Dragones Ahora de aquí no paso, ya Algo con el hielo Pero, ¿qué va? Y el primer Pokémon es Gyarados Gyarados Tipo Agua Y Volador Aquí la electricidad Lo hubiese metido Un por cuatro Voy a hacer un último repaso Pura fe Pero que ¿Algo de hielo? ¿No tienes radio de hielo? ¿No pillamos radio de hielo? No, si no tienes Solo uno con Ventisca, ¿verdad? Solo uno, eh ¿Quién tienes con Ventisca? A Blastoise, creo Blastoise Este puede venir bien Para los siguientes combates Ahora sí Este puede venir bien Para los siguientes combates No, no es este ¿Ah, no? ¿Y quién tiene Entonces quién tiene Señor Ventisca? ¿A quién coño? ¿Al Dragonite? Por lo menos, ¿no? Va a ser el Venusur En este juego A lo mejor es Venusur ¿Dragonite? Bueno, está bien Inteligente El problema es que ellos Están bien, lo tendrán O sea, aquí hay Dragonite Charifal El primer Pokémon es Gyarados Es que es complicado Porque es agua Y Volador Y, claro No sabía con qué atacar El primero ¡Ese me lo fue No, yo con Venusur! Es que al ser Volador Le quitan menos, tío Si no es bueno Me lo trituro Ya estamos tan cerca Estamos tan cerca ¿Y a la vez tan lejos? ¿Cómo que tan lejos? Confía Estos son los Pokémon Que he matado Si no lo puedo hacer Dándome tú esto Es que los Pokémon Son una mierda Hombre, si te lo hubiese enterado También te hubiese hecho crianza Con el mío y hielo Bueno, esto no te voy a quitar de muchos Ah Vamos a ficar de igual Bueno, bueno Me voy a poner las botas Pero es que Me voy a funar Como no te han funado en tu vida Dame, venga, venga ¡Tu puta madre! ¡HOLA! ¿Qué haces tú con Charizard? ¿Qué, qué, qué, qué? Que estoy peleando ya Con Guer y Mother Fukinoa ¿Qué es esto, bro? Bueno, vale Tu con Ter Tienes ahí un Blastice Exacto Me pongo en modo táctico Aquí todos los tácticos Venga, tú Y encima el Guiados Lo tiene dormido, ¿verdad? Sí Venga, ahí ¡Quémame, quémame! Te suda la polla Te suda la polla ¡Quémame en quemadito ahí! Vale Una cascada o un sub Luego tú te cogeras ¡Ahí! Vale ¿One hit? Uy Te hajo a Herbio Vale, esto te suda la polla Nada, nada Te suda la polla Encima eres más rápido Que el Charizard Venga, abajo, venga, abajo ¿Quién dijo miedo Habiendo revivires, bro? Mira, mejor Mejor esto Que tenga estos Pokémon Que no me saque 44 Dragonites Como en la Game Boy Como ahora Como ahora Como... Dragonite time, bro Eh... Treparrocas a las malas Este no Este lo voy a inmolar Por la causa Bueno, todavía no Se los tengo full Claro, es decir Claro Por eso estoy haciendo treparrocas Pues sí Y lo bueno es que el Dragonite Este es lento, ¿no? El Dragonite debería ser lento En principio Pero claro Tu Dragonite Espero que sea más ágil Agarra a Dragon Vale, vale Vaya castaña de ataque, eh? Ya Pero es que los otros Eran poco efectivos Así que Vale Pues Dragonite Versus Dragonite Vamos de primera ya Hombre Tendrías que atacarle Con tipo yo La muerte Y tengo restos O sea Debo ganar Yo tengo restos Ventis Ventisca Vaya miedo Dragonite Me diste A ver A la verga Brillas por tu falsedad, bro Juego, brillas por tu falsedad Tenía que haberle puesto a este El del ataque rápido A este Que fuera el ataque rápido A la rápida Pues si hubiese esta mejor La gana rápida Para esta No sé Maestro Pokémon eres tú, cabrón Bueno, que maestro Pokémon Te lo diga yo Me da Maestro Pokémon No sé qué hacer Me curo Y me van a one-shotear Es que Te va a hacer Tu ataque ahora Ya, ya, ya Ya Por eso te ha hecho un Raid Yo creo Pero cómo puede ser Te saco tres niveles, tío Porque Es de obligado cumplimiento Que todos mis Pokémon Sean una mierda A lo mejor Alguno habrá que sea bueno, tío No sé Es que los niveles Están de decoración Incluso esta mierda Se ha bugueado Sí Tienes que salir golpeando Ahora Estamos ahí otra vez Estamos de nuevo Voy a inmolar a la Gengar Para revivir al otro Al otro cara Que Me estoy poniendo en modo ofensivo ya Este Que puede Es que Este Pokémon Qué inutilidad, tío Qué inutilidad De la vez que retírate Ojo Le he dado a atacar sin querer Sí, le he dado a atacar Es de presión Gengar ha fallado Fácil Mochila Mochila Rebe Toma por culo Que este es aerodátil Que aerodátil Lo puedes matar Con un tipo de agua Ya, ya, ya Pero aún así Me la paso fallando los ataques Y si te fijas Si os fijáis Los que veáis el vídeo El ataque no falla ni uno Es que no falla Cero coma Mira, toma One shot Pa, pa, pa Que está trucado Más no poder, bro Este roca volador Cuidado Y el terremoto Qué aburrido A este no se sirve afectar En principio No debería afectar El terremoto Pero te va a hacer poder avalancha ¿Ves? Era avalancha o poder pasado Qué aburrido, bro ¿Eso? Ya que no se Estoy dando por dar ya, bro Tú no estás viendo Que todo lo está clavando Todo la Una barra entera Me quita Sí, sí, sí Y yo He esquivado el ataque ¿Qué sentido tiene esta mierda? Le quedan 20 Pokémon ya Ya estoy Estoy funado ya Estoy funado Le quedan Me diste una mierda De Pokémon, papá Me diste una mierda De Pokémon, papá No, que la diga Pokémon Aquí es súper chunga Rechazando los ataques fuertes Quiere aprender No, eh Le dejamos ataque ahora No, si yo no Yo se lo he rechazado fuerte El rayo solar No, no puedo Revivir ¿Qué hago ya? ¿Qué hago? Eh... No sé Yo hubiese atacado directamente Con Blastoise Pero claro No se iba a atacar primero Claro que ataca primero ¡Abalanche! ¡Hombre! ¡Hombre! Evitas un ataque ¡Bblastoise! Evitas un ataque ¡Qué buena! Blastoise Pero dos ya no El segundo ya no El segundo ya no ¡Ojo! ¡Pero ha aguantado! ¡Bueno, bueno, bueno! Se viene el comeback Bueno, bueno, bueno ¿Qué va a pasar? Ahora, yo Yo he delay Lo sacrificaría Para darle la hiperpoción Al Dragonite Tuyo Sí Por si acepta El Ventisca Que lo reviente El problema Es que como todo buen Pokémon Suyo Ataca primero Pero si ya está No lo voy a curar No, mírale ¡Ah, coño! Que estaba full de vida ¡Ah, coño! Aprovecho para revivir a alguien Necesito fondo de armario Y de gente viva Sí, sí, revivir El problema es que ya solo tengo que revivir Y se queda al otro Y nada, esta mierda no me la paso, bro Que sí, que sí, confía Caramba, se va Si voy sin ataques eléctricos Y sin cosas buenas Y si voy con un placaje, bro Esto ha sido una total F Y una total pérdida de tiempo ¿Por qué parece la otra bonita con esa vida? Ahora sí ¿Veis? 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 ¡Cá, tío! Pásalo, pásalo ¡Eh! A ver Eh, gigadrenado Vámonos, bueno Vendaval ¡Ojo Venusur! Haciendo la épica Venusur haciendo la épica Venusur haciendo la épica Ese ataque era crítico, eh Ese ataque era crítico Hombre, Vendaval Este ataque tipo volador Así que sí Bien, 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 bien Tienes tirado a tus Pokémon dormidos, eh Bien, 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 bien Fua, va, va, va Mira, Pog Tú solo rezas que no se despierte ¿Me la juego? No, porque son dos turnos Como se despierte y esto Eres un cenizo, tío Te lo estoy diciendo Eres un puto cenizo Eres un puto cenizo Que se puede despertar Te he quitado poco Sí, pero una vez, no dos Eres un cenizo Solo necesitaba un turno Solo necesitaba un turno Te lo estoy diciendo ¡Papá! ¡Un turno! ¡Fue un humilde! ¡No! Ah, sí Pensé que no lo había evitado ¡Sí! Ya está dormido el Gyarados Está dormido el Gyarados Está siendo esto más difícil Que subir a Superstar en el Suasa ¿Qué pasa, loco? ¡Ah, Gigadrenar! ¡Uf! Tú dormido, ¿eh? Tú ahí... ¡Shit! ¡Shit! Bien, le quitan más a este Bien, le quitan más No, no, yo voy a... ¿Qué hago? ¿Danzas a peta o lo Gigadrenado? ¿Qué pega más? Sí, danza a peta o lo peta Quítala más Pues no se hable más Ahí está Pensé que iba a fallar estando dormido, ¿eh? Me ha esquivado el ataque estando dormido ¡Joder, eso, papá! ¡Se puede, se puede! ¡Venga, va! ¡Llorar es el nuevo método! ¡El método de llorar! Bueno, tienes todos los Pokémon oscuras No hay problema, no hay problema Pero me va a ganar Que solo tengo 8 de libre Ahora, Gery ¿Qué Pokémon tienes? Yo no tengo... Tú no me puedes dar objetos No puedo comprar aquí ¡Sí, claro! Pues vamos allá, papu ¡Eh! Vamos allá Se viene Se viene ¡Sin miedo al éxito! Hola, dice hola Te voy a pisar en la cabeza Me dices hola ¡El rival no se le dice hola! Aquí hemos venido a ganar, ¿no? Hacer amigos Mira, peleo contra yo mismo, bro Peleo contra mí mismo, bro ¡Hostia, Venusur! ¡Primeras! ¡Hola! ¡Edo fuerte! Cambio táctico, ¿eh? Cambio táctico Cambio táctico al Charizard, ¿no? Sí, 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 sí Aunque con este, bueno, no da igual No, no, no Tú segúrate luego el Charizard Sí, 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 sí Lo bueno de Gery Diferencia del de los dragoncitos De los huevos Es que a Gery le puedo hacer Más counters de elementos El de los dragones... Remoto, toma y encima se me ha esquivado Bien Bien, bien Bien, 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 bien Llamarada Vale, bien, bien Empezamos bien Empezamos bien En este combate no hay humildad ¡En este combate no hay humildad! ¡No! Vamos a ir Este, o sea, el tipo de agua le viola El tipo de agua le viola Menos un Agua o también planta Pero no sé si me tiraría el Blasties antes, ¿eh? ¿Blastoise? Yo me tiraría el Blasties antes Vale, 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 vale Porque este, un agua lo debe violar A ver qué ataque te hace Roca afilada y falla Bien, bien, bien Toda la suerte la tengo aquí ahora ¡Buuu! ¡Qué animo del fukino! ¡Buuu! ¡Buen shotealo! ¡Lasties, ataque, buen shot! Bueno, está bien Bueno, terremoto, bueno Terremoto lo aguantas, terremoto lo aguantas Y ataco yo primero, ataco yo primero Sí, sí, atacas primero, atacas primero Vale, 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 vale Venga, se muere, se muere ¡Apa! ¡Se muere, va ahí! ¡Se muere, va ahí! ¡Se burro, vamos ahí! Vamos, vamos, vamos Estamos ahí, estamos ahí Ataca inspirado, venga, va Joder, estoy acojonado ¡Pitch yo! Ah, este, este le piso la... A ver, ¿qué hago? Aprovecho para curar Aprovecho para curar ¿Para curar a quién? Si te los tienes a full, ¿no? No sé, espero que no esté el... ¡Mierda! Está el bug ese O no me ha quitado a nadie ¿Seguro que no me ha quitado a nadie? Es que yo creo que no te ha llegado a atacar ¿Qué hago? ¿Mato a Blasties o me cambio de Pokémon? Eh... Blasto ese Tienes un... Un arcana impendiente No sé si hay que hacerle yo una cascada directamente Hacerle una cascada y quítala un poco Para el siguiente turno Y ya con el gentile matarlo Ya lo revieras al siguiente Un pájaro osado, bro Un pájaro osado se hace daño Tiene un pequeño... Ah, pero tiene medasferias También se quitaba daño Vale Eh... Gentile y roca afilada Tendrías que hacerle No falles, eh Ida y vuelta Espérate Hijo de puta A ver que me va a sacar Espérate Me va a sacar Igual le violas, eh Depende de que le saques Porque el ataque este se lo come Este ataque Vaporeon Uy Lo ha hecho aposta, eh Reza porque le quite mucho Bien Bueno, está bien Lo acepto Lo acepto Bien, bien, bien Porque ahora hago mis cambios tácticos Exacto O ataco yo primero No me la juego, ¿no? No sé si le vas a atacar Primero contra el vapor Es que no lo sé El ataque, tío La velocidad Nada, nada No me la juego Táctico, seguro Así que Le va a hacer un ataque Tipo surf Exacto Bien, rígame las plantas Rígame las plantas Ahí Vamos ahí, vamos ahí Nah, este se está enterando Quién soy yo Este se está enterando Quién soy yo Le robamos vida Uy, 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 uy ¿Revivieron? Nah, no, no No te quitamos No te quitamos, ¿ves? Bueno, 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 bueno Venga, para tu casa Bien, 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 bien Ahora te voy a poner otra vez al Pidgeot Atento, ¿eh? Y ahora aprovecho para hacer revivir eso Sí, debería aprovechar ¡Uf, ojo! ¡Ujo a la caza! ¿A este con qué? Hostia Pero mientras aprovecho El 5 te quita mucho Así que haz un revivir al otro Al menos de momento voy a aprovechar Para revivir al equipo Sí, porque te lo hace un psíquico Tiene mucha velocidad este Pokémon, ¿eh? Este Pokémon tiene muchísima velocidad Aquí va a lo, ¿eh? Nusur Así que incluso yo te diría Que tu Pokémon más ágil No es el Charizard Pues me lo hago con él O eso o el Gentile, ¿eh? Una de dos Pero el Gentile tiene menos vida Un Dragonite también Incluso, Dragonite Venga, Dragonite Con Ventisca Sí, sí Con fuerza pura ahí Bueno, daño normal Pensé que le iba a hacer más daño, ¿eh? Esto hubiera sido mejor un triturar Maestro Pokémon Charizard con triturar Maestro Pokémon Es verdad El triturar le quita mucho Maestro Porque yo podía ser entrenador Pero que el Dragonite Tiene muchísima defensa Contra este ¿Tú crees? Sí, sí Tiene mucha defensa especial Bien, bien, bien Bien, encima ha congelado ¿Ves? Tete Puta Bien, bien Master of Aprovecho para curar O pego, pego, ¿no? Haz ataque seguro Ataque seguro Porque Ventisca Tiene un poco de fallar Ataque ala Ya no está congelado ¿Qué? Pero sí Bueno, es igual No vamos a llorar por eso ¿Cuánto le quita a ataque ala? Ataque ala Le debería quitar ala ¡Ojo! Va, me estuve de gastar ¡Y te quiso ver ataque ala! ¿Quién quiere Ventisca teniendo ataque ala? Es lo que he aprendido en este juego Sí Estás defendiéndose como puede el perro Está haciendo recuperación, ¿no? Lo perro Sí, pero bueno Yo también me voy curando con los restos Claro, por eso Está bugeado Está perdido Está perdido Está perdido ¡Guau! Gracias Gracias a la cazanda Gracias Bien, bien, bien Bien Te va a hacer el coma de tu vida Contra el señor Bosco Bosco dice Bosco lo mando al campo Al Bosco Vamos ahí Recuperación nada Este harían dos turnos para morirse O incluso en este igual se muere con ataque ala Ya Y lo que ha hecho ha sido curarme Sí Bah, se la está llevando, ¿eh? Papu Se la está llevando Se la está llevando Bueno, vamos poco a poco con humildad ¿Qué? A este le entró un duelo con este, ¿no? Eh Ventisca, Papu Ventisca Ventisca Sin miedo Petroceso No falles, ¿eh? Ahí está Ahí está Ay, Dios Estoy tan cerca Estoy tan cerca ¡Oh! Bueno, está congelado Está congelado Está congelado No hay miedo, no hay miedo No hay miedo Cualquier ataque ya le mata ¡Ataque ala! Soy tan fachero Que mato un Pichot con ataque ala Pero ataque ala Toma humildad No hay humildad Toma Toma de irrespecto ahí Ahí Falta de respeto ahora Papu Solo queda uno A ver quién es El Arcanine El Arcanine No hemos dicho que era Exacto Ese es Arcanine Nada, tiene pía libre ya Le mete una Ventisca A Coca-Cola Coca-Cola No sabía ni que la tenía Espérate Espera Y no le matas No te matas Coca-Cola Vamos Ahí está Tiene restos Pero da igual Si te mata Le sacas al Blastoise Y te lo pillas Exacto Para hacerlo más placentero Espera Para mayor placer Hiperfocción Y te aseguras la kill Ya no lloró tanto Ves ahora con humildad Ahora vamos con humildad Y encima Encima no te ha matado Encima hubieses matado una Quien sabe Me equivoqué A ver Bueno Este ahora si me va a matar Parece la extremana Esto tiene prioridad de ataque No te preocupes Nada Es imposible Imposible Lo que estamos pensando Es imposible que suceda Lo que estamos pensando Aunque tiene restos El cabrón Es imposible Da igual También tienes al Gentile Que te se lo funa Aquí termina todo What are you that bro What are you that Vamos Vamos Golfe De la liga Madre mía Que juego más fácil Que juego más fácil Es complicado Me caigo en mi vida En los Pokémon En los Digimones Mira ahora viene el otro Ahora viene Ahora son todos Ahora se apunta mi barco Ahora si Y por fin se termina tu pesadilla Como te sientes Unas Unas preguntas Para el campeón De la liga Pokémon nuevo Me siento madre mía Como si hubiera parido Cinco gemelos Me siento como si hubiera parido Ocho niños Madre mía bro Lo que ha costado este juego bro Te sientes Liberado Si si La verdad es que si Campeón de la fama Bajar Pokémon aquí Panitos lo hemos conseguido Ya está Y los créditos no hay nada Ya está Claro Aquí créditos no Para que Si no es el juego oficial De Nintendo Pues yo que se gente Ya por eso está todo modificado Me cago en su puta vida Gente Lo hemos conseguido Somos maestros De la liga Pokémon La serie ha llegado A su final Me gustaría agradecerles a todos Y al Panalevin ¿Cómo te sientes Panalevin? Yo También súper liberado De que poder ya ir por libre Y no tener que pelear En canto nunca más Ni ver tu RNG Me quedo con el mío Sin tener que soportar el tuyo También os ha ido coronado A esto de la liga Pokémon ¿no? Yo sí Yo al final fácil Yo con mis Pokémon Salía al 100 Lo he podido llevar fácil En fin mi gente Muchas gracias por haber Seguido esta serie Espérense a ver Con qué les sorprendo La semana que viene Dios dirá Y nada Si os ha gustado Ya saben Darle like Suscribiros Y hasta la próxima Chao